¡Chicas! Último día Último día Sacadísima ¿Qué expectativas? Que va a salir todo muy, muy bien Yo lo sé, lo tengo acá en mi mente y sé que va a salir bien Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es un amigo ¡Un amigo es un amigo! A ver, la tánctica ¿Todos saben que va con uniformes? Si, vamos con uniformes la primera cena Vamos mejor con la primera cena ¿A dónde? Miren, a Eva se cambió Yo se me había cambiado ¡Uniforme! ¡Uniforme! ¡Tamara! ¿Tamara? ¿Por qué con la choma dicen Tamara? Voy a agarrar y le voy a ponerte La única que decía a Guadalupe se la agarró, va agarrarse la boca y les decía en Tamara ¿Quién es Soli? ¿Quién es Pia? Era muy fácil la consigna No entendía que la melliza era ella La melliza Yo soy la melliza Me tengo que volver a cambiar Me tengo que volver a cambiar No les tengo que apagar la cámara Chau, los quiero mucho Y disfruten mucho Este show